El cuarto módulo que vamos a construir en este proyecto de juego Pong, un jugador, va a ser poner la condición de final de juego. Lo vamos a materializar de la siguiente manera. Cuando la pelota toque una línea roja que está en el fondo del escenario, entonces detendremos todos los scripts, todos los programas. Hemos añadido un cuarto script a nuestro objeto pelota para llevar a cabo esa nueva condición de detener todos los scripts cuando la pelota toque la línea roja de fondo del escritorio. Para ello, como antes, utilizamos un informador llamado predicado, de los que tienen forma puntiaguda, que nos va a dar una información de verdadero o falso. En este caso, la pelota no está tocando el fondo rojo. Si ponemos la pelota tocando el fondo, este informador nos dice que es verdadero. De manera que, poniendo esta información en este bloque de esperar hasta que se dé esa condición, podemos implementar esa condición de fin de juego, deteniendo todos los scripts cuando se dé esa condición. Ahora, comencemos el proyecto, su ejecución desde el comienzo, presionamos bandera verde, presionamos espacio y nuestra pelota sigue jugando, funcionando correctamente. Y en el momento en que la pelota toque el fondo rojo, se detienen todos los scripts. Volvemos a inicializar y veamos el efecto de no contemplar esta situación, que va a ser como el caso anterior. Jugamos, pero si en algún momento toca el rojo, como no está activo esta parte correspondiente a detectar y detener todos los scripts, la pelota sigue votando y funcionando correctamente.